hola amigos reflexionemos sobre esta imagen este chiquillo que pues yo me imagino quién lo puso en este lago para tomarle una foto obviamente es a propósito lo que no entiendo es porque obviamente es como una especie de arte no una fotografía que ha de ser alguien especialista no para que le saliera bien la foto así como así pues no se puede sin saber de fotografía pero realmente alguien colocó a este muchachito y pues ahí está una foto muy perturbadora que no cualquiera logra y pues obviamente no cualquiera entiende creo que es de lo más extraño y bizarro que he visto por aquí así que hazme saber tu opinión yo creo que obviamente a todos se nos va a ser un poco raro como es que a este niño lo pusieron ahí se ve todo oscuro ahí abajo de verdad está perturbador y vamos a ver otra imagen se volvió realmente famoso este vídeo o más bien está pues está esta curiosidad no están dos chicos trabajando en el mismo lugar que se parecen más sin embargo si tú observas el empleado de este banco que está de este lado que está en primer plano pues tiene un poquito más de cachete y el chico de al fondo es decir el cajero del banco que está al fondo está un poquito más fino su rostro un poquito más delgado así que definitivamente estos señores que dicen que son posiblemente gemelos o que es algo raro captado ahí como si esto fuera un fenómeno verdad pues obviamente tampoco lo es es muy muy lo puedes notar si observas detenidamente así que los misterios resuelto esta imagen es bastante particular y bastante muy muy fuerte pues se trata de los chicos que estuvieron aquel día en aquel instituto columbain por ahí en alguna esquina pueden estar los perpetradores del famoso hecho al que pues no es fácil de recordar sobre todo por los familiares de todos estos chicos solo imagínalo realmente dan escalofríos de imaginar como estaban todos corriendo de los otros que estaban echando disparos no algo verdaderamente loco como es que en eeuu o en cualquier parte del mundo la gente puede llegar a hacer ese tipo de cosas algo terrible y realmente una postal que hace reflexionar te dará mucho que pensar claro que sí la ya clásica ya has de reconocerla esta imagen y si no pues me da gusto presentártela ya te estás asustando supongo yo no vas de pensar que es momo pelona en el coche de su novio no pero no realmente este es un maniquí está hecho con toda intención de asustar y pues ahí lo tienes realmente les quedó muy muy bien muy muy real es como una especie de gollum en una criatura del estilo muy muy detallada yo creo que tiene potencial para convertirse en el villano de una película no sé cómo no se les ha ocurrido incluirlo a incluirlo a este titere en alguna cinta ya tendría su propia historia y un gran éxito porque la verdad míralo ahí está bastante bastante creepy bastante perturbador y vamos a ver tú cómo le llamarías me da curiosidad si les da su nombre cómo se llama no sé nomás no le voy a desaponer un nombre muy difícil porque cómo lo pronunciamos ¿verdad? los guantes de Ed Gein hechos ni más ni menos que piel de humano es como los ves son tal cual es la foto original de uno de estos prendas que el señor se hacía y ni te cuento lo demás no sé si lo resistas pero bueno ya sabes que hay personas bien locas y este tipo de acciones o fechorías se castigan como debería ser no sé si al señor le tocó la silla eléctrica pero sí creo que ese fue a su destino o algo así y se hizo una película el silencio de los inocentes si tú lo has visto pues realmente puedes recomendar así como yo la verdad que no hay excusa para ver buen cine recomendadísima el silencio de los inocentes con el señor Hopkins Anthony Hopkins un gran actorazo la verdad aquí lo que parece ser una familia de espantapájaros los padres y los hijos en medio de una carretera en la noche imagínate que vas volteando o no imagínate que se te acaba la gasolina entonces estás parado en medio de la nada de la carretera y volteas hacia uno de los lados y ves esto ¿tú qué haces? obviamente no puedes dejar el carro o si escuchas algún ruido si te echas a correr ¿no? pero el punto es que realmente no es nada bonito ni tranquilo ver una de estas cosas en medio de la nada porque podrían ser señuelos ¿no? podrían ser cosas para distraerte ¿no? o bien para jugar juegos que no son de Dios estos señores me recuerdan a la historia de los niños del maíz de Stephen King está bastante interesante la imagen también te puedo recordar a la gente sombra está bastante buena la imagen en medio de la oscuridad y todo eso que es pues tan interesante ¿no? las tinieblas, los ojos brillantes los ojos brillantes de hecho con estas criaturas sueñan se dice que se ven cotidianamente por ahí y pues si que da miedo y es para cerrar con broche de oro y para que pues no sé este estaría muy bien en ponerla en una playera o en un póster ¿no? tal vez como fondo de pantalla al menos ¿no? así que yo te dejo estas imágenes sobre todo si las ves en la noche pues discreción ¿no? hay que verlas y quizás si las comparten les da mucho miedo a tus amigos hay que verlas solo si soportas las imágenes de miedo ¿no? bueno bueno ya divagué mucho muchas gracias por estar en este video y pues ya nos veremos en el siguiente recuerden que estoy proponiendo que nos pongamos de acuerdo para hacer alguna rifa no sé dinero una cuenta de netflix yo que sé y bien pues nos vemos muy muy pronto agréguense a mis redes sociales porque ahí estoy activo todo el día instagram twitter facebook nos estamos viendo muy muy pronto y hasta la próxima por favor cuídense y tengan muy buenas noches y